...la supondría un bonus de 15.000 en lugar de los 10.000, de los de 2.28. Y si de 2.28 va a bajar, por lo tanto tendrá ese bonus de 10.000 dólares, para sumar a los 55.000 que se va a llevar, ya va a tener para ir a la compra, por lo menos de aquí a Atlanta. La verdad es que se la ve luchando ahí, se ve muy bien y... A estas alturas de tiempo, Ingrid Christensen en su año 85 ya había cruzado la meta. Desde luego la marca de Christensen es una marca impresionante. Y bueno, hoy se ganará esta prueba, pues eso, más o menos, marca de 2.26. O 2.27, pero yo veo muy bien, muy bien a Ingrid Markhol, gané muy bien. Además, en comparación con cómo la vimos el año pasado, el año pasado se veía una corredora mucho más pesada, mucho más lenta y una señora transformación total. Bueno, desde luego ella lo decía, que llevaba un año sin lesiones y eso le decía estar en un muy, muy buen estado de forma. Vamos ahora a los hombres, pasando por la zona de adotinado. Y es Dionisio Cerón. Sí, Dionisio Cerón, con este Keniata que corre a tirones y que está protagonizando una de las sorpresas del día, puesto que solo tenía 2.14 acreditado, fíjense, Jackson Cabiga, que como decíamos, todavía, según la organización, no tiene 20 años. Ahí pasa Rousseau, ahí pasa Paul Evans, Antonio Serrano, perdiendo metros con respecto a la cabeza. Él se debe preocupar a partir de ahora en mantener el ritmo y el tiempo. Y fíjense, ahí va Dionisio Cerón como iba en Gotemburgo, codo a codo con Martín Fiz, a tope ya totalmente. La verdad es que se les ve ahí muy bien y se ha estirado muchísimo el grupo. Sí, Serrano codo a codo como tantas veces, pero en el cross o en la pista con Domingos Castro, quinta y sexta posición. Rousseau es el que parece que se ha quedado bastante, un poco extraño. Pero es que debe haber sido un tiro fortísimo, no sé a qué ritmo están yendo ahora, pero desde luego muchísimo más elevado el ritmo que llevan antes. Estos atletas que llevan, los que están pasando en esos momentos, camino de hacer cuatro horas y quien sí que está ya en los últimos metros, Liz McCoughlin, lleva ahora mismo 2.23 largo, acercándose ya a las 2.24 horas y va a entrar ya en la zona que, acotada, la zona que bordea, ahí viene el famoso Rovick Ben, y la zona que bordea el Palacio de Buckingham, estamos en el barrio más carismático, más histórico de Londres. Desde luego su paso de segundo medio maratón será mucho más rápido que el primero. Por lo tanto está en la zona, en la recta que hay entre el Parlamento y Buckingham Palace, lo bordeará, hará dos giros a la derecha, cuando vemos desbocado ya totalmente a Cerón, otro hombre que está haciendo táctica olímpica, que diríamos. Eso sí, ha ido a un ritmo mucho más elevado del que llevaba comparativamente Liz McCoughlin, y Cerón que ha pegado un latigazo tremendo, ha estado sentado al kenyata y mucho más a Rousseau, a Serrano, a Castro, que ya hace bastantes metros que perdieron la estela de Dionisio Cerón. Ahí decíamos está ya Liz McCoughlin, bordeando el Palacio de Buckingham, la quedan dos giros a la derecha, de 90 grados prácticamente, para llegar a la recta de De Moll. Tendrá la ansiada meta final, va a cumplir ahora a las 2 horas 25. Y eso, como decimos, su marca va a estar en torno a las 2 horas 26. Puede conseguir el mejor registro de este año, que como he dicho, tiene Catherine Dorre en 2.26.6. Y a ver si es así. Le quedan 800 metros para el final en este momento. Y bueno, no sabemos qué habrá sido de la Noruega o Angelina Canana, qué requisitos van a conseguir. Seguramente Angelina Canana pues estará también una marca en torno a los 2.27. No va a conseguir el récord británico, conseguido es, en aquellos mencionados, 2.25.56 por Peronik Marot, con su victoria en el año 89, en esta misma maratón. No tenía nada menos que 33 años. Pero desde luego va a conseguir un ejercicio seccional, ¿eh? Sí, se va a acercar ya a... Vamos a Marlosata Sovanska ahí. Sí, poco a poco Sovanska y las dos keniatas luchando. Chepchumba acaba de superar a Canana. Sovanska también ha corrido de menos a más, la polaca vencedora aquí el año pasado. Y no hay rastro ya de la valiente Noruega, que ha acabado pagando su inexperiencia para... No en maratón, pero sí para correr a esos ritmos inferiores a 2.30. Y le va a pasar Canutas en los últimos metros. Bueno, Chepchumba también, de menos a más, ha superado a Canana, que tal vez pague el haber seguido a Liz McCogland en su cambio de ritmo. Ahora le quedan ya esas dos mencionadas curvas a la derecha. A Liz McCogland, que estará apretando los dientes para conseguir, tratar de conseguir su marca personal. Yo creo que ahora está intentando bajar de 2.27, porque... Como siempre decimos, Maratón lleva mucho por los minutos. De 2.27.30 ya imposible. Es una pena, le va a ser imposible, porque... De 2.27 imposible. Y de su marca de 2.27.30 va a estar... Y venga, Liz. Es que Maratón es muy importante eso. El estar en un minuto, estar en otro minuto. Es 2.27.32. Yo creo que ahora hará un sprint. No, es que la quedan 400 metros y no va a hacer... Claro, es imposible. Y vamos a ver que entre bajar de... Ahí está esa última curva de 90 grados... Ahí está ahí, ya está ahí en la... Y entre bajar de 2.28 o no, hay 5.000 dólares, hay 700.000 pesetas aproximadamente. Sí que lo va a bajar, porque le quedan todavía 3.5 minutos y lo va a bajar. No va a hacer marca personal. Es 2.27.30. 2.27.32. Una pena. No lo haga para ella, por supuesto, pero para todos nosotros nos ha regalado una increíble actuación en la segunda media maratón. Que tomen nota. Los saludos es un pico si ya lo está haciendo Mónica Pong. Vamos a ver, ahora sí que va sprintando para no ver el 8. Sí, sí, es lo que te digo, se sprinta con una blanca en su momento. Es que hay mucho dinero en juego. Y va a bajar el 28, lo va a bajar. 2.27.54, vaya, muy bien. Una brillante campeona de este año en Londres. En la categoría más funcional también estamos viviendo los momentos álgidos, cerca ya del kilómetro 40. Está contentísimo Aguima Korgan y parece que ha entrado bastante fresca. Y vemos, va a ser la segunda, la que nieta la... El chumba, y atención que Sovanska podría incluso quedar tercera atrás. Antes comentabas que no se sabía nada de ella en el último año, de la vencedora aquí en Londres, en el 95, y desde entonces hasta ahora no se habría vuelto a saber de ella. Y Lidma Koglán que vuelve a dar el triunfo desde el año 89, no había sucedido, con una atleta local. Estarán contentísimos los británicos hoy. Pero claro, siempre te gusta que gane el mismo país. Y además que el talismo lo ha hecho Lidma Koglán. La categoría masculina se pasó el 30 al 1-32-07, ya lejísimos de récord del mundo, incluso con una marca de dos horas nueve, aunque luego se aumentó el ritmo, el 30 al 32 se volvió a bajar de los tres, el 1000. Y bueno, ya está llegando la segunda clasificada, que va a mejorar mucho si no se marca, va a correr en torno a los dos veinti... El escollo y a la última... no tiene que dar la vuelta todavía, pues... Sí, la queda en la curva... No sabemos si bajará a los dos treinta, eh. No, creo que baja. No, la quedan dos curvas. Está... Y ya se te comentaba que la maravillosa de Sovanska es una mujer que corre bastante atrás delante, pero últimamente no está consiguiendo los registros que tenía y está corriendo sobre los dos. Es una pena, porque si entre 2'27 y 2'28 se aprietan los dientes, qué decir de entre 2'29 y 2'30, que sí que es una marca carismática, que diríamos. Sí, sí, porque es el bajar de esa barra del 2'30. No lo mismo hacer 2'29, 5'29, que 2'30, 0'1. Miren Sovanska, como ha superado también a Kanana, se va a quedar con la miel en los labios la kenyata, pero bueno, tiempo tendrá por delante esta atleta. Ella es mayorcita, tiene ya 29 años. Bueno, es una atleta de... tiene 25 años, es muy bien. Y va a conseguir no solo el premio del segundo puesto, sino también el bonus, aunque se ha quedado los pelos, 2'30, 10. Hacía que se caía, Sovanska tercera con 2'30, 18. Y Kanana con el 2'30, 24. Bueno, un trago con una cara muy alegre, ese más que es normal, han pasado al final. Y ahora entrar a Noruega, pues no... Pues por lo menos va a conseguir mejor a su marca. Sí, marca personal, sí, porque esta sí que es la última recta. Tenía 2'30 y 3'36, o sea, cerca de los 2'34, entonces va a ser sobre 2'31 y bueno, ya es una marca importante. Creo que, como he dicho, ha arriesgado mucho al principio, quizás si hubieran tenido un poco el grupo, hubiera obtenido mejor resultado, pero bueno, hay que feliciarla también por, como decía Antonio, por ser tan definida. Con el desbocado ya está Dionisio Cerón, en busca del hat-trick del triplete, Paul Evans pasando las canutas, el mejor británico durante esta maratón, el subcampeón de Nueva York, 95. Qué facilidad el Kenyatta ha llegado a él, pero no le ha superado. Jackson Cabiga, que tanto dio la cara al principio de la prueba. Vamos con la moto de atrás adelante. Y parece que desde detrás me ha parecido ver a Serrano y no sé si era Domingo Castro junto a él. Pero desde luego Cerón ha dicho me voy y se ha marchado, ¿eh? Y aquí no vemos eso, Rousseau. Ah, aquí está, aquí está. Rousseau segundo. Claro, va de atrás adelante y... Rousseau ya no va a conseguir marca personal, por supuesto. No parece extremadamente fresco, Rousseau, pero bueno, probablemente consiga esta segunda plaza. Y Serrano lo tiene muy claro. Últimamente tiran esos kilómetros finales y bueno, salvo de nuestra compañera Martín Fid, del general que no consigue. Que anoten Fid, García y Pudado. Un Pudado que, por cierto, corrió aquí en el año 92, cuando todavía no se esperaba de él los éxitos que ha conseguido desde el año 94. Conseguió una marca de 2'17'12. Por lo que para él estaba muy bien, pero que ahora ya no le... Ni siquiera en la maradona española te sirve para que te den una bolsa de patatas fritas. Y como decíamos, Dionisio Perón en busca de ese hat-trick, un hat-trick que tenía conseguido Cosmos Endetti en Boston y que no pudo llevar hasta el cuarto triunfo y que sí conseguía un cambio Ute Pippin el lunes pasado. Y otro hombre que va a hacer historia en una maratón de prestigio de conseguir 3 victorias seguidas. De ganar o ganar conseguir 3 victorias consecutivas. No sé yo si en Londres existe el mismo empeño en que el vencedor repita año siguiente con Boston, porque en Boston es que prácticamente te obligan a correr año siguiente. Yo veo que Ute Pippin va a pasar de por vida ahí en Boston como se va corriendo, como está corriendo. Porque si la organización se empeña de un año y tres años en que el corredor, el ganador de Boston, corra año siguiente allí. Un sectorón, por supuesto, que ya tiene también segura su participación en la maratón olímpica, no puede ser menos, pero es ese resultado en el Mundial. El hombre acostumbrado a entrenar en altitud, a más de 2.000 metros, en Santa María, en Rayón. Sí, de ciudad donde nació y donde entrena. A unos 2.800 metros de altitud. Una ciudad que está a unas 60 millas de México y donde entrena todo el año Dionisio Terón. Dionisio Terón es un hombre que vive muy volcado en ese galerismo y bueno, la verdad se prepara muy contentivamente cada uno de los matrimonios que corre. No es un hombre que se prodigue demasiado en carreras, así que cada vez que prepara un matrimonio hace muy, muy contentivamente. Bueno, recordemos, 2.8.16 es el récord de la prueba desde el año 85 en poder de Steve Jones, que sería también uno de los mejores maratonianos del mundo. Bueno, ahí se mantiene con el quinto de la historia desde Chicago 85, donde se quedó apenas un segundo del récord que ese mismo año había conseguido en Rotterdam Carlos López, 2.7.12. Y el de Steve Jones que también consiguió medalla tras Carlos López en los Juegos de Los Ángeles. Y vamos a ver qué marca es la que hace unos hombres. Sí, y él tiene Terón desde el año pasado 2.8.30. Está ya cubriendo los últimos kilómetros. La nueva letra de los de silla de ruedas. La última recta, la recta de bemol con el Palacio de Buckingham al fondo. Es, bueno, es que es la primera mujer, por eso hay tantas expectaciones. Rose Hill va a conseguir una marca de dos solas cinco. Aproximadamente, recuerden, 1.38 con la marca de los hombres. Es una carrera que casi se dirigió al sprint. Cuando ven más mujeres estrando en meta con marca de 2.35 aproximadamente. Y está, por lo tanto, la blusadora femenina, Rose Hill, que también se llevará su buen premio. Son auténticos atletas profesionales los que se dedican a las carreras en silla de ruedas. Ahí está desde el helicóptero. Casi casi ya desde la moto no se le puede seguir a la velocidad que va Dionisio Cerón. Es la última carrera que falta por disputar. Así que parece que de seguir así, con lo bien que se debe a Cerón, pues no va a tener ningún problema en llevarse de nuevo la victoria de 96. Recordemos el premio 55.000 dólares que tiene ya en la buchaca. Al ritmo al que va, y sin ningún atleta cerca, a ese ritmo iba a Gotemburgo, pero es que llevaba a Martín Piz pegado y el vitoriano le pudo superar. Y va a tener, bueno, va a bajar según los bonos establecidos. Probablemente de 2.9 y tendría 15.000 dólares más. Una pena la kenyata que se quedó con 2.30.10 que hubiera llevado 5.000 de bonus y se quedó con el bonus de los 2.32, un bonus de 3.000 y perdió 2.000 dólares por 10 segundos. Pues no está más el prestigio ni la marca conseguida. En Rousseau sufriendo muchísimo más que el mexicano. Pues sí, bastante más. Tardí que incluso le van a dar cada vez por detrás. Fíjense la ventaja que lleva Dionisio Cerón, que va a estar acercándose a la marca de récord del mundo. No, no creo. No, acercándose a la marca de récord del mundo a la que tendría que hacer en la meta, digo. Ah, sí, eso. Yo soy el C-40. Y bueno, su bajatequete que va en busca también de su marca personal que fue la que consiguió aquí en Boston, 2.8.30. La marca que Martín Fitt que bajó en unos segundos cuando en Seúl hace unas semanas consiguió el récord de España. Entonces a Paul Evans que también lleva el ritmo para conseguir una gran marca. Desde luego... Tiene 2.10.30. Dionisio Cerón decía que se encontraba más rápido que nunca y me parece que va a hacer un partida muy bueno. A ver si luego podemos estar en información de cuál va a ser el tiempo de los últimos kilómetros pero ya una velocidad impresionante. Paul Evans fue quinto el año pasado con 2.10.31 con cuál es su marca personal luego de la Jor realicó peor marca. Tras cerrar en el año pasado fueron Monegeti que corrió en Boston Antonio Pinto sería también el peor en esta maratón en el año 92 y en cuarto lugar su africano Yagua y Paul Evans lleva el camino de esperar en uno o dos puestos el del año pasado y también su marca personal. Bueno, ya poco lo de... Sí, como engaña la cámara puesto que la ventaja es mucha y le quedan las dos curvas ahora está en el tramo desde las casas del Parlamento a Buckingham y le quedan las dos curvas de 90 grados y no va a conseguir su marca personal. Su marca está en torno a los dos 9 como en mí la marca de la C. Sí, una pena que haya el navillo sobre el kilómetro 25 al 30 y haya reducido tanto ritmo porque si no la marca hoy ya ha sido impresionante. Tampoco va a haber ya hay que se puede decir récord de España al fondo está Antonio Serrano y el récord de España es exactamente dentro de 5 segundos cuando se cumple los bonus insistimos son dos bueno, 100.000 dólares para récord de mundo ya no se hacen 25.000 para récord de la prueba que tampoco otros 25.000 para el 2.830 que ya no se van a hacer 15.000 para el 2.9 que tampoco se van a hacer y 10.000 para el 2.10 que así lleva el camino de hacerse. Y bueno va a conseguir Martí y va a mantener todavía este año su puesto como líder de la Argentina del año. Sí, que no se lo ha conseguido en Seúl tampoco en París y por mucho más se ha conseguido rebajar y cuidado que incluso a lo mejor no bajaría de 2.10 le queda un minuto para medio kilómetro 300, 400 metros aproximadamente es que parece que no hay larga esta recta y él va a luchar es más corta que la de Boston pero él va a luchar él va a ir celebrando ya la victoria y el tiempo le da igual sí, porque una vez ya no consigues tu registro pues que no se da bueno, imagino por bonus sí, por el bonus hay 5.000 dólares de diferencia entre bajar de 2.10 sino hacerlo lo cual es su dinerito es 600, 700.000 pesetas cuando vea el crono y se va a tener que lanzar es una mujer lo que va delante de él ya levanta los brazos ella está contenta con la victoria y va a estar rozando ese 2.10 bueno no le preocupa no le preocupa el 2.10 prefiere saborear la victoria yo creo que está bien es que además bueno, como ya tiene seguros los 55.000 dólares de la victoria vamos a ver es que no le preocupan en absoluto 58 59 y 2.10 2.10 2.101 vamos a darle de marca no sabemos si la organización será un poco penébola nunca un segundo en una maratón si un segundo en una prueba más corta vale mucho pero un segundo en una maratón costó tanto costó unas 600-700.000 pesetas aunque luego tú lo sabes también muy bien en estas marcas luego te pegan un buen tijeretazo con los impuestos con estos premios sí que se lleva bastante no sé si los fijos los calculáis brutos o netos pero de luego los premios sí que son brutos 2.10.27 para Rousseau una marca pobre para él tampoco consigue marca personal Paul Evans que va a ser tercero bien Paul Evans está corriendo bien sí, pero requite puesto de honor sí, sí, sí y este que miata atentos que hace 2.10.45 y debe ser serrano el que entra ahora cuando teóricamente no tiene menos de tiene menos de 20 años Antonio Serrano que se va a ir a 2.11 justo bueno, una marca muy pobre para lo que él esperaba aquí pero bueno le sirve para ir cogiendo experiencia a Serrano porque es un cuarto maratón y como él me decía a mí hay que ir haciendo maratones no tienes maratones al cuerpo eso es lo que te va dando y tampoco perdón, una marca personal para Castro tampoco que se va a ir a 2.11.10 aproximadamente un minuto más de lo que sucedió ayer en París y Castro que sigue sin demostrar en recuerden que ha sido podio en pista en en grandes campeonatos este es Gary Steins que sí, probablemente mejor en su marca porque tenía 2.16 el hombre bien conocido por sus carreras aquí en Madrid en Canillejas y el belga que no sabemos si va a conseguir la marca yo creo que no va a conseguir la marca que le pedía su federación de la 2.10.45 2.10.45 ya no la consigue es una pena que como ha caído el ritmo eso sí sí que va conseguir también su probablemente su marca personal el segundo belga en la prueba en cambio no hay ni rastro de Germán Silva del vencedor de Nueva York es verdad imagino que debe de haberse retirado porque no no se lo ha visto en ningún momento y no creo que 2.11.50 y ha hecho 2.155 tampoco mejora su marca personal Eddie Heley-Buyck y no hay noticias del resto de españoles en ningún momento de la prueba se ha visto ni a Juan Ramón Muñoz ni a Gabela ni a Romera es que en cierto modo ha sido extraño que en algún momento un segundo grupo no haya contactado con estos hombres cuando han bajado tanto el ritmo y viendo ahora las marcas con las que han llegado a meta pero no se ve que había ya bastante diferente con respecto al segundo grupo y Gary Stein sí que va a bajar por 3 minutos aproximadamente su marca personal es una letal que tal vez todavía debe adaptar su estilo de fundista en pista o en carreras de carretera más cortas a uno más económico en maratón se va a llevar volviendo a Serrano 10.000 dólares brutos que no está nada mal y bueno entra el noveno es Gary Steins octavo ha sido Denso en Masia de Kenia y mejor marca personal con 2 horas 12.55 presionadamente para Steins tenía 2 horas 16 o sea que es un muy buen registro para él luego que estará contento y siguen llegando por tanto corredores como corredoras esta es me parece una femenina una turca 208 y en Masur que debía de debutar en esta carrera entonces cualquier cosa que haya hecho pues habrá sido marca personal para él bueno pues yo creo que ha estado muy bien este maratón de Londres si la verdad es que los tiempos al final tal y como se pasó en ambas categorías ha sido todo lo contrario aunque en categoría femenina hemos visto la estocada al final de Lidma Coglan que ha corrido mucho más deprisa la segunda parte que la primera vamos a ver imágenes repetidas de los últimos metros de Dionisio Cerón y bueno así entonces Cerón en hombres quien ha conseguido la victoria victoria para Cerón quinto puesto para Serrano y a lo mejor el Lidma Coglan la que la que tienen a partir de hoy en Eurosport perdona vamos a tener motos luego habrá el sumen de Japón el diferido luego habrá ciclismo habrá hockey y muchas gracias Mónica por tu presencia mucha suerte en la Olimpiada ya sabes y hasta la próxima hasta luego